Es tarde y me ciega el sol, al costado del camino Hay palmeras, hay un bar, hay sombra, hay algo mal En el Caribe Sur, soñando en Caribe Sur En el Caribe Sur, con vos en el Caribe Sur Las horas pasan de más, hoy no puedo despegar Si refresca por la noche, alguien me va a acompañar En el Caribe Sur, soñando en Caribe Sur En el Caribe Sur, con vos en el Caribe Sur ¡Suscríbete al canal! Hasta que día es, los horarios ya no están No hay problema, no hay bajos, que no me encuentren jamás En el Caribe Sur, soñando en Caribe Sur En el Caribe Sur, con vos en el Caribe Sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tarde Esperando sin saber Pasa el tiempo Como un rayo de TV ¿Dónde voy? Si te digo Todo está mal Seguro que mañana Puede cambiar Todo cambia Y todo cambia Y todo cambia Y de repente Todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez ¿Vos quién sos? No nos metamos No llores más Soy como un río Que no puede parar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Pasa el tiempo Yo lo veo en mi reloj Allá voy No quiero cuentos Quiero verdad Seguro que el amor No se va a escapar Todo cambia Todo cambia Y todos cambian Todo cambia Todo cambia Tenza Todabajo Todo cambia Todo cambia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ir ayer, cuando la vida pasa. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No puedo creer que vuelva al mismo lugar, como si alguna vez un príncipe la fuera a buscar y a descansar. Esta mañana su madre la fue a despertar. No reaccionaba, solo en los bares, no era hombre ni mujer, se transformaba. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer, fumando la vida pasar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. Gracias por ver el video.